Segunda fecha de Ananta Motocross, comenzamos con las acciones Oh, que gran salto de Daniel Noziglia, lo persigue Walter Noziglia Jagger, su hermano Detrás teníamos a Díaz Loza, Eddie Escobari y Alejandro Encinas La batalla entre los hermanos Daniel y Walter Noziglia Jagger Ahí está Daniel con la moto 54, lo persigue su hermano mayor Walter Noziglia Jagger Con la moto número 1, tercero a Eddie Escobari con la 55 Y Alejandro Encinas se acomodaba cuarto y por detrás de él a Díaz Loza con la 89 Aquí está amigos, Daniel Noziglia Jagger, en el salto lo persigue su hermano Walter Junior Qué gran actuación sin embargo de los pilotos que peleaban el podio como Eddie Escobari Y aquí tenemos a Alejandro Encinas que retornó al motocross después de algún tiempo Daniel Noziglia sin embargo fue el dominador en esta competencia de motocross Lo perseguía su hermano, recordemos que se estaba también aplicando de sobremanera A pesar de estar en recuperación todavía luego de la lesión que tuvo en el mundial de motocross Ahí está amigos, finaliza la primera manga con Daniel Noziglia en la primera colocación Y Waltico que hace un espectacular salto La brecha muy corta entre los dos competidores Y nos vamos a la segunda manga de carrera Nuevamente Daniel Noziglia, Walter Noziglia Jagger Luego Eddie Escobari, por detrás tenían a Díaz Loza y Alejandro Encinas Qué gran carrera amigos, ahí está Daniel Noziglia con la máquina 54 Buscando asegurar otra victoria más, recordemos que fue el vencedor en la primera cita Ahí pasa Walter Noziglia Jagger Este es el step down La parte más alta del circuito de Ananta Trató un poco de cuidarse más Walter Noziglia Jagger Iba a competir hasta donde podía porque reiteramos está recuperando de una lesión Aquí pasa Eddie Escobari, hay que tener cuidado con las llantas Más adelante se le iba a reportar una pinchadura de neumático Y estos dos pilotos que estaban peleando también por meterse al podio Encinas y Loza por la cuarta posición el duelo de la competencia Y aquí Daniel Noziglia se alejaba del resto Y se retiraba de la competencia Walter Noziglia Jagger Condolencias, todavía en la clavícula Después de esa lesión que tuvo en el Mundial de Argentina Lamentablemente abandonó la segunda manga Le deseamos pronta recuperación a Waltico Si está mirando el programa y nuestro gran saludo Vamos adelante Eddie Escobari perdió aire en la rueda trasera Y allí lo adelantaba Alejandro Encinas Espectacular como Eddie Escobari seguía luchando todavía con esa llanta que le quedaba Final de la carrera Daniel Noziglia fue el vencedor con la moto 54 Y llegaba segundo Alejandro Encinas Consiguiendo así podio Luego de volver al motociclismo ¡Qué festejo! Increíble de sorpresa el podio Bueno a Eddie Escobari se le desinfló el neumático trasero Pinchó la goma trasera Y eso le impidió buscar el podio en la categoría Pero aún así no se entretuvo porque siguió adelante Y este es el podio de la categoría MX1 aquí en Ananta La segunda fecha Tercer lugar para Díaz Loza Segundo Alejandro Encinas Y vencedor Daniel Noziglia Jagger Escuchamos a los protagonistas Súper contento ha sido una linda carrera Las lluvias han favorecido muchísimo a la carrera Hemos disfrutado muchísimo porque la pista estaba con un grip increíble Y bueno lamentablemente mi hermano sigue con dolores Eso ha hecho que no podamos estar ahí peleando Como siempre lo hacemos Pero bueno, creo que hay que enfocarse un poco más en la recuperación Que va a tener de aquí en adelante Para poder volver con ese ritmo Que es lo que la actriz Muy feliz de haber salido en segundo lugar En mi primera carrera Estoy más que orgulloso por mí mismo Porque me he esforzado He hecho ejercicio para poder venir acá y rendir Más que feliz En primer lugar agradecer a Dios Que Él es el que nos da todo Y bueno, muy feliz Sin palabras Amigos, así compartimos con ustedes Lo mejor de la competencia de motocross en Ananta Aquí escuchamos la palabra de los organizadores Estoy muy contento con el desarrollo De los mismos pilotos Ha sido una novedad para ellos Correr en estas condiciones Normalmente no se corre así Hemos tenido mucho barro Mucho barro suelto Pero los pilotos han demostrado un gran manejo Y una gran competencia Tenemos un siguiente campeonato Que viene a partir del mes de agosto Vamos a hacer algunas carreras eventuales Para mantener el ritmo Y los entrenamientos de los pilotos Espectacular jornada del motocross Segunda fecha de la copa de verano Aquí en el circuito de Ananta Motocross Ustedes vivieron los mejores momentos Aquí en Pura Energía por la Reda TV Felicitaciones a todos los pilotos Y organizadores de Ananta Motocross Dieron un espectáculo Una carrera inolvidable Y esto fue lo mejor de Ananta Motocross Aquí en Pura Energía Por la Reda TV Pura Energía